Ayer se conoció la portada del libro que va a presentar Mauricio Macri y que se va a publicar, va a estar en todas las librerías en dos semanas. El libro se llama ¿Para qué? y probablemente ese libro se convierta en su plataforma de lanzamiento como candidato a presidente el año que viene. Igualito que el rol que jugó sinceramente de Cristina Fernández de Kirchner, sin comparar los contenidos, pero la idea de Macri en todo caso es hacer una gira de presentaciones que le sirva como excusa para ir dando su punto de vista respecto a lo que pasa en el país e ir construyendo ese caminito que se va a convertir en algún momento, para mí, en una candidatura presidencial. Si no se convierte en una candidatura suya, será la forma de apuntalarla a Patricia Bullrich o a quien él considere dentro de su espacio que va a llevar adelante su propuesta, pero ya está bastante claro que hay un camino trazado hacia la selección del año que viene y que esto forma parte de eso. Justo Macri nos dejó esta perla en una nueva aparición europea, en este caso hoy en Madrid, junto con Mario Vargas Llosa, donde dijo esto. El pequeño país quiero decirles que, claramente, debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años, porque la única que era entre las cinco más ricas y hoy estamos llegando a niveles del 50% de pobreza en muchas regiones del país. Y eso es mucho dolor, mucha tristeza. Bueno, esto es lo que siente Macri por nuestro país. Siente que es una sociedad fracasada, que tiene que cambiar de raíz algunos de sus aspectos de funcionamiento y que el cambio es hacia la desregulación, hacia el achicamiento del Estado, hacia que los trabajadores y los empresarios no tengan reglas impuestas por el Estado a partir de reclamos y conquistas de los trabajadores, sino que sea la ley de la selva, la ley del más fuerte, que va a ser la ley del empleador, obviamente, en caso de que no haya regulaciones laborales. En fin, Macri quiere hacer lo mismo que intentó hacer en su gobierno, pero más rápido. Hoy lo escuché acá en esta radio a Pablo Avelluto, que era el secretario de Cultura de Macri, que se presenta como editor de este libro y que va a dar una serie de notas, seguramente, al respecto. Tanto él como Hernán Iglesias Ilia trabajaron en este libro, que mucha gente cree que él directamente lo escribieron ellos. Él hoy dijo que no. Para mí no hay por qué no creerle a Macri que puede haber ordenado sus ideas de la mano de estos dos ex periodistas, pero que el contenido es suyo, digamos. Lo que a mí me llamó la atención de lo que decía Avelluto es el por qué, en todo caso el para qué, de un eventual segundo gobierno de Macri. Porque él decía, ahora tenemos que enterrar al kirchnerismo, tenemos que enterrar para siempre al populismo de la Argentina, que es lo que promete también Macri en estas apariciones europeas. Y cuando le preguntan por qué o para qué nuestros compañeros aquí en la radio, claro, empieza a enojarse, a embroncarse, y termina en una discusión donde dice el ex secretario de Cultura de Macri que lo que hay que terminar es con el estalinismo y con el autoritarismo que, según él, caracterizan al peronismo en la Argentina y a todos los populismos en general. Claro, cuando le vuelven a repreguntar dónde ve actos de estalinismo, él dice algo que también me llamó mucho la atención. Se refiere en primera instancia al feriado el día después del atentado para asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. Dice que ese fue un acto típico del estalinismo y que es eso con lo que quiere terminar Macri. Es casi calcado a las diatribas que se escuchaban en 2015 contra las cadenas nacionales que hacía Cristina en ese momento y que terminaron sirviéndole mucho a Macri para llegar al poder, el rechazo a una forma de ejercer el poder que es una forma que efectivamente a muchos les parecía muy irritante de Cristina en aquellos últimos años suyos en la presidencia. Ahora, cuando le tocó ser presidente a Macri, en lo que él llama su primer tiempo, es cierto, no hacía cadenas nacionales Macri, pero nos robó un cuarto de sueldo. Durante su gobierno, los salarios en promedio perdieron un 25% de poder adquisitivo. Quizás algunos de nosotros, de los ciudadanos, y me hago cargo también de este pueblo que integro, algunos de nosotros hayamos aprendido que es más importante preguntarle a un político qué va a hacer con los sueldos que con las cadenas nacionales. Más allá de que uno le vaya a creer a Macri o a Cristina qué van a hacer después en base a los resultados que obtuvieron. Pero lo mismo se vive en la pelea que desató Facundo Manes en la oposición. El mismo clima y el mismo tono de discusión. Esa pelea es todos contra todos, pero las categorías, para mí, aparecen medio falseadas, porque se acusa de populismo a cualquiera. Al que es malo le dicen populista. No importa qué es el populismo. Ahora Macri dice, dijo en Europa en esta conferencia, que lo inventamos nosotros, que Argentina inventó el populismo porque es el producto de Evita y Perón, que así lo dijo también en esta charla. Pero este exsecretario suyo, este escriba suyo o lo que sea, Avelluto, hoy, cuando le preguntaron por el populismo, habló del populismo de Hungría, de Víctor Orbán. Habló del populismo de Putin. Habló del populismo de Bolsonaro. Son, en todo caso, formas de populismo que nada tienen que ver con el peronismo. Y Macri critica el populismo de Putin y de Cristina, pero se saca fotos con Donald Trump, a quien otros le dicen populista. Y que, efectivamente, por la característica del culto al líder que tuvo su movimiento, por la característica de identificar chivos expiatorios y culparlos a ellos por las cosas malas que le pasan a la población, también encierra una característica de lo que suele definirse como populismo. Pero para Macri, Trump es un capo. Se saca fotos con él. Para Macri, también, Bolsonaro es un capo porque enfrentó la corrupción del populismo de Lula. Entonces, el populismo termina siendo medio falopa como categoría de análisis. ¿Son todos populistas o no lo son? Yo prefiero otras categorías para analizarlo. Y prefiero, quizás por vicio profesional, basarme en la economía. Y la verdad que el experimento de Macri fue un experimento desastroso en términos económicos. No solo por lo que vivimos durante su gobierno, esta compresión del salario, por ejemplo, como máximo rasgo negativo, sino también por lo que dejó como herencia. Macri nos trajo al Fondo Monetario Internacional. Y eso, para mí, fue lo peor que hizo Macri. Porque dejó condicionada la economía por varias décadas, por más de una generación, por toda la vida de nuestros hijos, probablemente. Y si te pones a pensar, ¿para qué, como dice el libro de Macri, para qué le pueden haber prestado esa plata a Macri? Es algo bastante evidente que fue exactamente para que pasara lo que terminó pasando. Es decir, para que no se pudiera pagar esa deuda y para que el fondo volviera a tener a la Argentina agarrada del cuello por esas décadas que les digo, vamos a tardar en pagar esa deuda que contrajo Macri. Esa montaña de guita que se fugó de inmediato a las cuentas de los argentinos más ricos, basta ver el informe del Banco Central, solamente 100 agentes compraron, durante el gobierno de Macri, desde el momento en el que se sacó el crédito del Fondo Monetario, 25.000 millones de dólares, 100 agentes, 100 personas o empresas, que son personas ricas o empresas poderosas, se compraron el 60% de los dólares que mandó el Fondo Monetario para Macri. Y esa guita ahora no se va a poder pagar ni con 10 ajustes como el de Sergio Massa. Pero al fondo no le importa, porque aprueban las metas, piden más ajustes, siguen desembolsando, siempre y cuando le sigamos haciendo caso en materia de política económica. Claro, hacerles caso en los años 90 era entregarles las empresas públicas y los bancos a los países del G7 que dominan el Fondo Monetario, cosa que pasó. Pero ahora es peor, porque ahora directamente quieren los recursos, ya está todo privatizado lo que tenía el Estado. Ahora quieren el litio, quieren el gas, quieren los alimentos que produce Argentina. Y esto es algo que el Fondo Monetario ya ha hecho, además, en otros países y en el nuestro décadas pasadas. Es importante decirlo porque el público se renueva y si no, parece que empezamos a girar en círculos. Así como Macri te hace una gira con su libro, como Cristina lo hizo, cuando era muy evidente que el fracaso del modelo de Macri era total, bueno, ahora Macri se va a montar sobre el fracaso económico de este gobierno, que está influenciado en parte por el suyo anterior, y va a decir en esa gira con el libro en la mano que él tiene que volver a ser presidente, o vicepresidente, o poner al presidente, o lo que sea que quiera terminar haciendo en esta campaña. Pero así como hay pibes que no saben bien qué pasó en la dictadura, y hay gente de mi edad, incluso de treinta y pico de años, que no se interesó mucho en estudiar cómo fue que llegamos a esto, cuándo fue que se jodió la Argentina en estos últimos años, bueno, hay otros que no saben bien qué fue la convertibilidad, no saben bien quién gobernó más en este último tiempo en la Argentina, y por eso prospera una mentira tan flagrante como la de Macri, que dice, se tienen que ir todos los que gobernaron hasta ahora como si él no lo hubiera hecho, y como si él no lo hubiera hecho, además, con consecuencias muy funestas para el resto de estos años. En un canal que se ve mucho entre los chicos más jóvenes, un canal de YouTube, que se llama Luzu TV, se dijo hace algún tiempo, esto que vas a escuchar ahora a continuación, lo dijo Nico Orquiatto, que es uno de los... Roquiatto, uno de los youtubers que participa de esta movida, de este canal, y que es un influencer con muchos seguidores. Con sus compañeros dijo esto. Yo no es que voy a hablar a favor de mi ley. ¿Está hablando a favor de mi ley? No, todavía no. Lo que digo es, es un loco, todo sí. ¿Lo tiene perica? Todo sí. Ahora, y lo que nos gobiernan de que tenemos uso de razón, que porque se visten y hablan más tranquilo, hicieron mierda el país igual, ¿eh? O sea, entonces, no, tenés un punto, tenés un punto. No, no, no es que voy, claro, no es que estoy hablando a favor de mi ley. Digo, ¿son todos los mismos hijos de puta? Porque viene alguien más preparado a decir algo un poco más certero, se lo toma más en serio, pero después cuando tuvieron la oportunidad de hacer todo lo que tuvieron, nadie hizo nada, ¿eh? Entonces, está bien, este tiene su locura y dice cualquier cosa, todo, pero, ¿qué crees? Es como cuando pensás que un ladrón es el que viene vestido de una forma, no, hay ladrones que vienen detrás. Bueno, a mí me encantaría ir a hablarlo esto con Nico Chiato, que él venga acá y que lo hablemos, la verdad que mi trabajo es, básicamente es el desafío que me puse en la vida, yo miro la política muy en términos de generaciones, y siempre que miré para atrás dije, che, la generación anterior a la nuestra, ¿cómo la cagó, qué desastre el país que nos está dejando? Y ahora que tengo hijos que tienen, nada, ya empiezas a pensar por sus propios medios y a actuar, y dentro de un tiempo me van a discutir porque van a ser adolescentes, ya empiezo a pensar qué cagada del país que le estamos dejando nosotros a ellos, pero lo increíble para mí es que tipos como Milley o como Spert puedan convencer a alguien de que son algo nuevo, o de que ellos nunca gobernaron, porque ellos siempre gobernaron, ellos son los que más gobernaron en estos 70 años que tanto le obsesionan a Macri, concretamente Javier Milley viene de hacer este fin de semana un acto en Tucumán con Ricardo Buzzi, el hijo de Antonio Buzzi, el padre, Buzzi padre, gobernó a sangre y fuego en Tucumán como represor durante la dictadura, y después también gobernó en democracia cuando lo eligieron, reivindicando su época en la dictadura, y en ese momento se jodió la Argentina, y Milley aparece al lado de un Buzzi sin que nadie le diga, che, los Buzzi eran los represores en Tucumán en la época de los milicos, y en cada lugar a donde va Milley lo recibe un sector de ultraderecha que formó parte o del menemismo, o de la dictadura abiertamente, o de formas políticas que estuvieron presentes en estos últimos 70 años todo el tiempo. Yo no le estoy tirando la dictadura encima a Milley, hay que se entienda, él tiene parentesco también, ha sido asesor de ex represores en el Congreso, pero al margen de los nombres, lo que gobernó muchos años en la Argentina son las ideas de Milley y de Spert, Spert mismo en persona era un consultor de la City, que viene en los últimos 30 años hablando todo el tiempo en los canales de televisión, ahora se hizo diputado porque sus ideas florecieron en un sector de la población, a caballo del descontento que genera la democracia con estos fallidos resultados, pero repito, las ideas de Milley y de Spert estuvieron presentes florecientes en el menemismo, la desregulación, el desguace del Estado, las privatizaciones, el mercado en carne viva, el ajuste fiscal absoluto, el déficit cero de cabalo, son fanáticos de cabalo los economistas de Macri, y los economistas de Milley, son recetas que nos cansamos de probar, que no es que no se probaron nunca, y entonces estos que se nos gobernaron siempre todos vestidos igual, ahora tienen que correrse para que venga él que tiene la peluca, lo que lo distingue es la peluca, pero formar parte del poder formó parte siempre, pero además, además, el argumento de probemos algo nuevo, nunca se aplica a la izquierda, ¿viste? Siempre es bueno, probemos algo nuevo, que sea de, a ver, a ver, tráeme estos fachos, tráeme estos fachos que no gobernaron nunca, no, los que realmente nunca pudieron llevar adelante sus ideas, en un país como Argentina, en parte por el ascendente que tiene el peronismo, en parte también por la represión que generaron los sucesivos gobiernos militares, son las fuerzas de izquierda, fuerzas de izquierda que también expresan un descontento, con los malos resultados de ambos lados de la grieta de este último tiempo, pero que, en general, como no le sirven al poder económico, al poder real, al poder financiero, al que sirve directamente Milley, no son consideradas una alternativa viable de poder. Y se les dice utópicos, además, como si no fuera mucho menos realista, o mucho más utópico, pensar en que haya un mercado de órganos, como quiere Milley, un mercado de órganos, de hígados, de corazones, de riñones, o un mercado de bebés, o un Estado que no tenga escuelas, ni hospitales. Bueno, todo eso, que es absolutamente inviable, es lo que Milley les presenta a las nuevas generaciones como lo nuevo, y lo que Macri les presenta a los que acabamos de sufrir sus ideas económicas, también como lo nuevo, y como el cambio en las próximas elecciones. Para eso hablan de un montón de cosas, de categorías que no entiende nadie, que son puras falopas, como lo del populismo del feriado, que tanto le molestó a Belluto. Bueno, el libro de Macri va a estar ahí para que todos lo miremos. No va a hablar del fracaso estrepitoso que tuvo su política económica. Milley va a seguir haciendo todas las payasadas que hagan falta, para seguir convenciendo a chicos que no conocen, el momento en el cual se desplegaron sus ideas, de que él tiene ideas nuevas, de que no son ideas rancias, aniejas de finales del siglo XIX, que ya se probaron en todo el mundo y también fracasaron. Bueno, nos tenemos que poner a pensar alguna vez en qué es el contenido, más allá de la forma, y cuál es la plataforma y la propuesta de cada político, porque si no, vamos a seguir girando en círculos una y otra vez. Y lo peor es que ese círculo cada vez nos hunde más abajo. Pasaron cosas, cosas, hasta las 16, con Alejandro López.